qué onda amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy como podrán ver tengo en una pecera muy chiquita que es fácil de unos 10 litros a esta tortuga japonesa que la había comprado en un acuario voy a voy a cambiarle el agua y como podrán ver la pecera ya está vacía ahorita ya nada más le he hecho una limpiada que era aquí donde teníamos a las dos tortugas principales del canal y aquí está la tortuga que aún no no le pongo nombre empecé acomodando algo así las rocas porque no encontré la subida de la isla entonces opté por poner esto pues un tronco varias piedritas y unas rocas para que la tortuga suba de esta manera como del filtro y el calentador y bueno aquí va el agua y yo sé que quizá no es lo mejor que le puedes dar a una tortuga pero como les comenté quiero llevar un seguimiento a esta tortuga para que vean que no se necesita lo más caro para darle una buena vida a una tortuga ya sé que muchos van a decir que ese no es el filtro que necesita no es el la la zona de vivir este no es el calentador que necesitan pero no todos contamos con los mismos recursos entonces yo quiero hacer algo muy económico pero que vean que si sirve como a mí me funcionó con con tu gaitor que son las dos principales tortugas de este canal y como podrán ver tuvieron un muy buen desarrollo y así fue como como quedó esta pecera ya en función del filtro y les dejo en la parte donde tiene su foco vb aquí como podrán ver ya tiene su foco hice un review de este foco que lo pedí en mercadolibre en verdad vale la pena y ahora solamente para complementar le metí unos cuantos guppies que tengo un criador un criadero de guppies perdón si quieren que haga un vídeo de cómo criar guppies cómo hacer su propio criadero para que no tengan que estar comprando en el acuario déjenme en los comentarios y yo con gusto se lo hago y bueno espero que les haya gustado este vídeo corto y estamos al tanto de todo amigos ya saben denle like si no se comportan adiós hasta la próxima no 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 a lo ne se vea la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!